Esto, 7 de julio de 2018, 6 y 38 el futuro de Irving Lozano podría tener un nuevo destino, en Inglaterra. 7. Según el sitio web Tutomercato, el Chucky sería el objetivo del Manchester United, club que estaría cerca de cerrar su fichaje por 40 millones de euros con tal de quedarse con él. Manchester United trabaja en el mercado, está por llegar una oferta por el delantero del PSV Eindhoven, Irving Lozano. 8. La compañía británica prepara una propuesta por cerca de 40 millones. En los próximos días iniciará la negociación, el Manchester United va en serio por Lozano, escribió la página italiana. Irving tuvo una gran participación con el conjunto holandés, en el que hizo goleador con 15 goles. Además, en el Mundial de Rusia marcó el gol de la victoria contra Alemania. El atacante tiene contrato hasta el 2023, sin embargo, sus bonos habrían subido a raíz de su participación en la Copa del Mundo, de manera realista, puedes agregar de 10 a 15 millones de euros al precio, ya que saben que United tiene mucho dinero, declaró para Daily Star Kiran Maguire, experto en finanzas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!